Hola, yo soy Toque de Queda y quiero invitarte este 21 de diciembre a Bachata Invasion en The English Theatre en Frankfurt, con Toque de Queda junto a Monchi y Natalia y Chris La Voz de Oro, no te lo pierdas este 21 de diciembre en The English Theatre en Frankfurt, vamos allá Vuelven Monchi y Natalia, herederos del concepto bachatero más exitoso de todos los tiempos Presentando sus éxitos, no saber de ti y hasta el alma Ambos incluidos en su nuevo disco compacto, Monchi y Natalia, su nuevo álbum, disponible ya en todos los formatos Prometidos, entregados sin medidas, en silencio ya escondidas, esperando a que amanezca nuestra tierra prometida ¡Qué tontos!